Como ven por aquí está este regulador que es para el amperaje. Maneja desde 20 amperes hasta 130. Este viene siendo lo que es su pantalla digital. Y aquí nos va a marcar prácticamente los amperes que estamos manejando. Y recuerden, usen una pastilla independiente para que no tengan alguna sobrecarga y sobre todo un cable de calibre grueso para que soporte la luz que vamos a usar. Bueno, pues vamos a soldar amigos. Aquí estamos haciendo lo que es el armado de la careta para poder proteger nuestros ojos. Parte muy importante de nuestro cuerpo. Listo. Ya está montado el vidrio. Acá vamos a colacar estos pines en su lugar. Se ve de gran calidad la careta. Claro, es marca Gustav. Por acá vamos a conectar los cables. Es la pinza que va conectada a tierra o negativo. Recuerden que esta pinza que es tierra o negativo es el que va conectado a la superficie que vamos a soldar. Bueno. ¿Qué vas a hacer aquí? Esta va a ser lo que vamos a soldar el día de hoy. Entonces, esta pieza y esta pinza iría por acá. Insertamos y damos vuelta hacia el lado donde giran las manecillas del reloj. A continuación, vamos a hacer la conexión lo que viene siendo la pinza donde va a ir nuestro electrodo. Este es el cable que vendría siendo el positivo. A continuación, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a conectar. Vemos que por aquí tiene una cejita. Acertamos y damos vuelta igual a donde giran las manecillas del reloj. Esta es la pinza que va a sostener nuestros electrodos. Aquí estamos haciendo lo que es la conexión de la máquina. Ahora sí, maestro, explíquenos lo que se va a hacer a continuación. Hay que probarla a ver qué tal hace un cordón. Hay que regular el amperaje. Como ven, por aquí está el botón para hacer el encendido y el apagado. Para encenderlo. Acá hicimos lo que es calibrar los amperajes que vamos a manejar. Como ven, aquí estamos trabajando a 37 amperes. No te puedo. Mucho tengo. Dale, dale, dale. Ahí está, ahí está. Bueno, acá no es el que me cae. Me surrendclamos. Veamos. ¿Entonces? ¡Gracias!